Y más me acuerdo de ti Mi alma sufre desde que te perdí Soy el culpable en este cuento Baby, lo siento Sé que estoy de parada, baby, miedo Extraño tus caricias y el olor de tu piel Tomando tus besos con sabor a miel Usted es la tira que me hizo soñar La que cada carita me ayudó a levantar No espero tu perdón, sé que no volverás Sé que por metirte no me llamo y vuelo atrás Solo quiero decirte, baby, lo siento Ah, ¿vale? Ya no puedo recordarte de mis pensamientos Siento que te extraño, en mi relación Siento que te pierdo, pierdo el abrazo Baby, eres tú, viene a Gara Rincón Baby, eres tú, viene a mi corazón Ya no que estás junto a mí, pero mi corazón Sigue latente, sigue apapitando profundamente Imaginando y buscando verte la gente Apuriciendo un dolor por los que he pagado Quiero tenerte en mi como sabes cuando Tus cartas, tus fotos, tus mensajes Tus historias, tus recuerdos de cada pasaje De mi vida están, quiero decirte y te amo Una vez más, procederé el tiempo para escuchar tu voz Mirar a los ojos y besar tus labios Para que nos vamos a ser uno en vez de dos Para tenerte muy brazo y no te sigue Siento que te extraño en mi relación Siento que te detener, en toda razón Ven que eres tú, mehängen arriba del ícón Ven que eres tú, me encanta mi corazón Siento que te extraño en mi habitación Siento que te detener, en toda razón Ven que eres tú, me 뜨ener, en toda razón Ven que eres tú, me encanta mi corazón Solo quiero decirte lo que mi corazón siente Sé que ya no volverás A mí quiero decirte cuánto te amo, cuánto te amo antes de que tú te vas Sé que ya no volverás, ya no volverás, sé que ya no volverás Ya me volverás Siento que te extraño en la habitación, siento que te canto, tengo la razón Me vienes, me llenando el aritón, me vienes, me llenando el corazón Siento que te extraño en la habitación, siento que te canto, tengo la razón Me vienes, me llenando el aritón, me vienes, me llenando el corazón